La señora Moria Casano. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Manden salamines porque son exquisitos, por favor te lo pido. Me dan como hambrita. Bueno, son la pareja de Angelino y Brad Pitt. Son los brangelinos nuestros. No pueden ser más lindos los dos. Son medio un cuachetazo a la genética, ¿eh? Ay, el que pobre... Es medio humillante lo de ustedes, chicos. Son tan guapos los dos, felicitaciones. Pero además de eso...